El nuevo orden mundial, malditas profecías que se hacen realidad Cataclismo, el principio del fin, es mejor que te mueras antes de estar aquí Visiones de muerte y desolación, todos buscan salvarse, todos buscan a Dios Mientras yo sigo con horror core, desde el lado oscuro produciendo terror Esparciendo el hedor con el humo de la ganja, tirándole las rimas como una avalancha Que cae en sus mentes, nulas y vacías, haciéndoles necropsias de noche y de día El final de los finales, cada vez se acerca, tenemos la victoria como una moraleja Falsos profetas, MC suicidas, legionarios, mercenarios, templarios, homicidas No encuentras la salida, te quieres matar, si no lo haces ahora, alguien sí lo hará La sangre correrá, como una guerra santa, la máxima jerarquía, ahora se levanta Mientras que Satan aparece en pesadillas, controlando, asolando, tiene a todos de rodillas Quiere cuidar, solo a su hijo, el 666, el más grande acertijo Todos tendrán, su marca de la bestia, mientras en las calles reinerá la presidencia Armagedón 2014, Emperador Luray